o directo ayer fue un directo cortito de una hora hoy tampoco te crees que va a ser mucho porque son las 12 menos 20 y a la una y algo una y algo me tengo que ir pero la verdad que me apetece jugar y es que si no grabo no puedo jugar entonces vamos a vamos a darle ayer estuvimos haciendo el tutorial hicimos el tutorial con el padre y continuamos con la hija mayor que es la arquera que nos gustó que nos gustó bastante tanto como que casi llegamos al al primer voz básicamente espérate que me he puesto yo aquí a hablar con vosotros y es que ni he mirado y es que ni he mirado si se ve bien o no si dije textura o locura vale chile de un morta perfecto o sea es que yo me he puesto a hablar con vosotros y no y no miraba que eso que ayer estuvimos ayer estuvimos mirando con la hermana mayor que es la que tenemos justo la que está aquí arriba la que está con la guitarra arriba que es la arquera y hicimos el taller de B que lo que hicimos fue mejorar a nivel 2 estas dos cosas y estuvimos mirando que la madre que está aquí a la izquierda estuvo leyendo un par de cosas y que el niño de la izquierda estaba como un poquito enfadado a otra cosa con la yaya que está justo aquí a la izquierda mía justo a la izquierda que hay como muchas pociones ahí si os dais cuenta y como un lobito que está como hay como un poquito pachucho lo salvamos ayer ayer cogemos y lo salvamos así que así que guay vale vamos a vamos a volver y vamos a volver otra vez con la chavala con la chavala ¿por qué? porque esto es la venganza esto es la venganza esto es la venganza así que vamos a volver otra vez a intentar de matar a intentar de matar a la puta araña con la chavala esto ha sido ya como algo personal eh así que vamos a vamos a intentarlo vaya no no hay mucho más no hay mucho más eh por ahora eso lo que yo dije ayer del juego que me me pareció bastante bastante bien bastante equilibrado el tema de un personaje con otro me parece bastante me parece bastante bueno ese esa diferencia de entre un personaje y otro yo creo que lo han hecho bastante bien mira el 11T Galo ese tío vale pues bueno vamos a a ir explorando guapetón vale vale ok es lo que vale no se nos ha subido la vida que teníamos antes un 64 creo que era y la y la la duda que teníamos ayer fue de que las pasivas eh se nos quitaban pero claro ayer nos mataron entonces no se si es voy a bajar un poquito el audio la música la música vamos a bajarla un poco eh que ayer nos mataron entonces no se si es porque nos mataron o porque eh cada run es única la la runa no lo sé no estoy seguro pero bueno vamos al lío pero vamos que se nota un huevo eh lo malo que no tenemos ahora no tenemos ahora el el no teníamos ni el veneno que habíamos conseguido no teníamos ni la pasiva de que nos quitábamos vida osea no tenemos nada todo lo que conseguimos ayer no lo tenemos así que no se si es que cada run es única con su castillo y tal y lo único que se mantiene lo único que se mantiene es la las habilidades que nos ponemos osea me refiero a pero es que claro no teníamos ni lo del botiquín no teníamos nada yo creo que eso eso es aleatorio tiene que ser eso entonces aleatorio porque ayer teníamos también un botiquín y cosas supongo que será eso aleatorio si no tu imagínate osea estaríamos la verdad que estaríamos bastante chetados eh si es cierto pero creo que está bien está bien implementado porque si no tu imagínate ahora en esta run tendríamos veneno más daño eh botiquín ah es verdad teníamos puesto limpieza ayer ah claro no pero se nos quita claro ayer teníamos puesto que si matábamos a 25 enemigos creo que era que nos daban una gema claro pero eso supongo que será supongo que será por el tema de 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 eso de que se nos quita vale vale bueno de todas formas si matamos a la a la mira entonces se lo oculto y la habilidad del triángulo la habilidad del triángulo es como mira es esto como una bomba esas son las únicas que podemos tener vale esta vale tampoco joder vale vale a cada cada enemigo pero bueno ese migue mañanero escucha migue nocturno y migue mañanero ojo cuidado vale vamos a de aquí y el de aquí y el de aquí ah vale es derecha vale 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 derecha izquierda izquierda derecha vale recordármelo eh medio derecha medio izquierda 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 del todo y derecha vale cuéntame que tal el juego cuéntame escucha un jugazo 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 para que yo haga dos directos seguidos de un juego imagínate lo que me ha gustado es como arriba jajajajaja gente para dentro vale dice obtienes efectos o bellisco de muerte al azar hostia esto es como legendario por así decirlo vamos a meternos aumenta la velocidad de movimiento bueno vale eh pues Antonio es como básicamente vamos a decir una especie de Isaac eh de Cel así en el que tiene también una historia principal que hay como una maldición vale ahí hay una maldición en el terreno donde ellos viven y hay una familia bastante de una familia bastante numerosa y cada personaje tiene un arma única unas habilidades únicas y por ejemplo yo ya puedo coger a dos a la hija mayor que tiene un arco y tiene sus habilidades obviamente con el arco y después está el padre que tiene un escudo y un y un escudo y una espada cada uno tiene sus habilidades únicas pero tienen habilidades vale que son aquí o sea estas son todas las habilidades que podemos desbloquear y le podemos meter y tanto como pasiva y a la izquierda si te das cuenta por el nivel de habilidad ese nivel ese nivel de habilidad se agrupa a toda la familia o sea son como pasiva que le valen a toda la familia y aparte de todo lo que te he dicho vas desbloqueando a medida que vayas haciendo cosas random por ejemplo yo ayer en la única run que hice cogí como cuatro cosas pasivas y tal pero se mantienen en esa run como por ejemplo el enter de gaño pero puedes hacer cosas que se mantienen en la historia yo por ejemplo ayer rescate a un lobo y ese lobo era algo opcional o sea lo podía rescatar o no y lo hice y ahora lo tenemos en la casa que la casa realmente está viva o sea cada cosa que tú hagas o algo así o sea yo por ejemplo si muera ahora avanzó la historia haga lo que haga avanzó la historia y como una cinemática y hay cosas y como que vida dentro de la casa o de eso al juego está muy guapo tío está muy muy guapo vamos que ayer ayer porque eso porque hice el directo muy muy tarde y tampoco quería acostarme tan tan tarde pero pero vamos eso me levanta ahora y lo primero que esto ha sido subir el directo de ayer de las sofás el primer directo de este juego y me he puesto a hacer directo o sea no me tomo ni un café imagínate es como con la coca cuando la prueba te gusta y te gusta y no la dejas esto es así no pero está muy guapo me dio se me ha dado la misma sensación que me dio con el con el death cells y el death cells me lo pasé en tres días la casilla prácticamente al cien por cien y mola mucho eso porque hay tiene su historia también que bien una gema vale ahora está la gema las gemas el puño dos gemas seguías vale esto son gemas vale las gemas valen para hasta lo que yo sé para solamente desbloquear cofres vale los cofres te dan cosas random te pueden dar una habilidad te pueden dar una pasiva te pueden dar un amuleto te pueden dar una maldición que puede ser en plan por ejemplo yo ayer tenía una maldición que necesitaba vida creo que eran ocho de vida y te recompensaba con más mira por ejemplo te recompensaba con un plus de ataque se hacía más daño por ejemplo esto es una habilidad no creo el ataque principal tiene una posibilidad de infligir aturdimiento vale pues ahí lo tenemos esa es una una o sea una pasiva por ejemplo ayer la primera que cogimos era veneno cada vez que metíamos un un golpe un golpe básico le metíamos veneno y podemos acumularlo tú puedes acumular diferentes pasivas o sea la paz como acumulando o sea que el juego está que te digo que está muy guapo estoy dejando de jugar al de la sofá para jugar a esto o sea imagínate vale el mapa vale vamos bien bien ayer la verdad es que íbamos bastante también es cierto que supongo que íbamos tan tan chetados por el tema de dinero y íbamos tan chetados creo yo por porque era como no para mí lo de ayer ya con la chabala no era tutorial la verdad la verdad es que yo no lo vi tan tutorial lo vi ya como puede seguir el boss si ya lo vi como más tutorial el boss lo vi ya más como más tutorial yo creo que te creo que lo podías matar que te iba a costar bastante pero pero yo creo que te tenía que matar no sé tengo esa tengo esa duda que me ha dado que me ha dado no estoy muy seguro que me ha dado vale pues esas son las mecánicas más o menos principales que que tiene el juego las trampas creo que no les hacen nada a ellos cosa que no estoy yo no 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 yo me está molando este personaje que no te lo puedes tú ni imaginar lo que me está molando el puto personaje lo que no se te lo pega malcantil vale 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 ok vale 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 Tampoco lo he dicho. Lo amarillo de abajo es el subir de nivel. Entonces pues básicamente tienes que completarlo para subir un punto de desentendido. ¿Esto es la araña? ¿No joder? Ah no, esto es una... Son como los familiares, ¿no? O algo así. Vale. Ahora aquí tenemos... Esta es una... Crea un tótem que dispara a cuantos enemigos los rodean. Vale, ok. Vale, vale, vale. Ya tengo ya... Vale. Cada... Ya me aclara a mí esto del tirón. Cada run es única. O sea, es igual que un nuclear throne, un enter de gaño, un Isaac. O sea, tú tienes las dos habilidades del candado, que es el cuadrado y el triángulo, y las pasivas y el R1, estos únicos de cada run. Vale, vale, vale. Pues perfecto. Pues venga, continuemos. Pues esto es el juego, chavales. Lo vais a tener en el canal hasta que me lo haga entero. Porque me está flipando. Y vamos a ir haciendo directo de las sofás, directo de este juego, directo de las sofás y directo de este juego. Así. Ya está. No hay mucho más. Es mucho más. Cuando... Ah, mire, esto ya es parte de la historia. Y visualmente es la hostia. Mira, este es el padre, en el lado izquierdo. Y un herido nunca sabe lo que está esperando a ellos en el final de una calle. La movida es más importante que la alcanzación. Vale. Visualmente es que es una locura. Visualmente es... Lo que haré será que, por ejemplo, cuando vea que no puedo hacer directos larguillos, pero últimamente no estoy haciendo directos muy largos, no sé, no... Tampoco os puedo decir por qué. Pero cuando vea que, ¿sabes? Que no puedo hacer directos muy largos y tal, pues jugaré a ese. Y cuando vea que ya... En plan, puedo hacer un directo más larguito, de tres horas o algo así, pues jugaré al de las sofás. O lo que me apetezca, no sé. O sea, tampoco os puedo decir. Lo que me vaya apeteciendo. Ahora mismo lo que me apetece es jugar a esto. O sea, hoy me he levantado y he dicho, quiero jugar al juego. Vale, vamos a mirar el cofre este, que tenemos una gema. Vamos a abrirlo y tenemos... Vale, dice, invoca un dragón que daña al enemigo y deja, de decir, un área dañina. Vale, tenemos eso o el totem. Vamos a poner el totem, que es lo que hace. Vale, pues vamos a coger el dragón. Por tener algo desbloqueado. Un nuevo registro de códices. Lo vamos a tener, lo vamos a poner el dragón, básicamente por desbloquearlo. Más que no. Por tener algo más desbloqueado. A ver. Su puta madre. O sea, qué guapo, ¿no? O sea, está guapo, ¿eh? Está guapo, está guapo, está guapo. Vale. Y vamos, básicamente también que el juego está metiéndole muchísimas cosas. Por ejemplo, ahora hay un nuevo personaje hay un new game plus. Le han metiéndole muchísimas cosas. O sea, que el juego, la verdad, que está vendiendo muy bien. O sea, yo lo... Mira, estos son enemigos élites, ¿vale? Estos son enemigos élites que tienen... Que tienen una posibilidad de dejaros una pasiva en el suelo y tiene poderes únicos. Por ejemplo, este tenía ácido, pero, por ejemplo, ayer me salió uno que lanzaba como unos orbes morados que explotaban. Entonces, cada... Cada... Cada enemigo estos de élite... Yo lo llamo de élite, ¿no? Tampoco... Tampoco te dicen el nombre. Nada. Vamos. Yo lo llamo de élite. Vamos. Joder, como mola, tío. No me digáis que no, puto, mola, tío. Esto que coño es. Ah, esto es vida. Vale, voy a... Matar a este. Os voy a subir de nivel. Que flipante, tío. si permanece quita el daño de linda aumenta por cada flecha que dispara linda se concentra para exprimir al máximo su habilidades aumenta notablemente su velocidad de ataque pulsa l2 para tenerla vale voy a meterme l2 para tener las tres habilidades que ya tiene aunque te digo una cosa lo de el tema torreta este ojo hace un 6% más de daño bueno no vamos a tener está que total esto es una vale dice hace bloqueado la rabia de los guardianes ahora los ataques principales rellenan tu contador de rabia cuando se haya cargado por completo puedes activar la rabia de los guardianes pulsando l2 coño pues hemos hecho bien entonces al desbloquear al desbloquear primero esta vale no es a subir vale vamos a subir aquí ella es la abuela esta es la yaya la yaya está chetada yo creo que la yaya es el nuevo personaje pero de joven no sé creo porque es la única que he visto yo porque es la única que veo yo ya 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 que hace ya a que la ya ya está aquí abajo haciendo sus cosas la llave ya tiene que estar muy chetada va a bajar a sol aquí hombre a tiene más que esas cosas pero supongo que ya 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 quiere algo hija voy a por pan o algo está bien la mascarilla es coronavirus de antes de rollo vamos a vale hey y esto pura instantánea ah bueno vale lo tenemos en cuenta lo tenemos en cuenta lo tenemos en cuenta tenemos un botiquín aquí tenemos un botiquín macho la rabia ojo cuidado eh la rabia tontería la jucha eh la rabia la rabia la rabia temor de un perro la puedes conseguir pero aquí escucha su puta madre eh se reduce se reduce la pérdida de rabia vale bueno pues otra pasiva que ahora mismo no nos interesa mucho la verdad pero pero ahí está pero ahí está se tarda en conseguirse eh tarda bastante en conseguirse vale pues tenemos eh un corazón que es un botiquín y tenemos la cura instantánea más a la izquierda otro otro que raro no hay enemigo ahora sí esta mal está chetado para hacer para hacer tapón está súper bien tío 12 enemigos muertos 10 más de mira ese es el que yo decía chavales este es el que me encontré yo ayer vale mira me ha dado mira me ha dado una gema lo que te lo que te lanza es totalmente random o sea te puede lanzar una habilidad que te puede lanzar una gema todo random vale dinero bueno no está mal el dinero por ahora ojo por ahora lo que yo sé solamente es para el tío Ben como dice Galo es el que murió en Spiderman eh ese ese ahora mismo es el único que que yo sepa obviamente que sabemos en el juego que vale el dinero o sea el dólar las monedas vale vamos a entrar aquí que es como algo opcional la yaya abriendo más cosas ¿cómo puede ser? ¿se ha perdido? escucha la yaya no tiene mucha pinta de que se que se está perdiendo ¿eh? ay ya ya ¿qué haces hija? vale tiene una misión porque ella siempre tiene tiempo para ser familia pero es mejor dejar a mamá para sus pursuos ahora hay coño hija puta me va a decir me va a decir que no que no de hecho que no la habéis traiga y me ha salido un pedazo de icono me ha salido ahí un icono más grande que tu cabeza en plan escucha es pequeñita ya madre mía es pequeña es pequeña vale hay una cosa aquí mira investigue las cuevas y después tenemos una opcional que eso no lo había dicho vaya mía que básicamente pone recoge tres sedas diferentes para curar a lobato la abuela hace lo que le da la gana total la abuela cree que está en el mercadona y que está y que y que va a buscar a Luisa que han quedado para jugar las cartas pero que otra cosa no lo sé vale vamos a a meter eso para los que vengan a hacerle daño continuo bueno estoy yo arrepentido de una vez me compré el juego vale 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 pero no sé dónde están o sea no sé supongo que estará bastante claro el hecho de esto es una zeta y tal escúchame el dragón ojito ojito con el dragón chaval vale aquí hay una bajada la tenemos clara por ahí vale aquí hay otra ahí hay una bomba vale pues vamos a tirar por aquí pues quiero ya que lo tenemos más cerca vale punto de punto de guardado y teleport y cosa opcional vale este es el hola amiga quitó el tenderero no vaya a estar hasta atrás si la mercancía tiene alguna mancha de sangre que máquina vale este es el ay lagacillo curioso vale estos son mercaderes por así decirlo esto lo puedo romper y nadie se enfada ¿no? vale nada vale coste 3 coste 3 lanzo descargas eléctricas activa curativo lo todo con efecto vale ok pues ya sabemos que podemos claro también es aleatorio vale o sea que ya sabemos pero esto es aprender esto es así vale con las gemas podemos también podemos también comprarle al al mercader perfecto perfecto vale pues pues muy bien ahí tenemos al boss a ver si hoy tenemos bueno hoy no en esta room tenemos cojones de matarlo llevamos una room de media horita así que vamos más que más que de sobra de tiempo pero tenemos tiempo para hacer bastante room hasta la una y algo tengo tiempo eso es las 12 y 10 coño tengo tiempo en sobre el el triángulo no me mola tanto porque muchas veces va donde yo quiero pero otra otra no tanto vale tenemos ahí un me mola que la villa se mantenga que no se que no se va me refiero a que ahí está si quiere volver recuperala eso me mola y aquí tenemos un vale no nos ha dado nada aumenta aumenta notablemente la suerte pues venga con papi ah tiene un tiempo vale de tiempo vale vale pues venga vamos a matar rápido a ver si nos da algo bueno tío joder claro es que ya no hemos tenido un poquito de mala suerte ah mira un poco bueno dentro de lo que cabe nos ha dado medicina vale pues bastante vida para que nos vamos a engañar pensaba que era un cofre te lo juro vale mapa todo visto entonces vale pues vamos al boss vamos al al bosecito que ayer nos mató hoy no lo sé hoy puede que también espero que no y si nos vamos y si nos mata pues otra vez y ha tomado por el culo esto es así vale a ver no has recogido rabia me queda la rabia es espérate voy a vale más más vida la rabia es lo rojo pero la la recojo la recojo matando o sea haciendo daño no es en plan que la cojo del suelo así que esto es vale nos toca con la araña si es la araña es la que me mató ayer a ver a ver que tal a ver que tal hoy no es que tal vaya que tal que tal no no tío difícil la puta 300 321 enemigos a lo mejor con el padre no sé tío es difícil es difícil la cabrona porque el dash se me acumulan muchos enemigos bueno a ver me haciendo que alguien cerca de él se sienta seguro, pero él se dejó a Kevin. Aunque el padre sabía lo que su padre necesitaba, un punto focal para sus aspiraciones. Claro, porque en la anterior room, cuando terminamos la anterior room, eso, cuando estábamos en la anterior room ayer, él le estaba diciendo por la noche, como que no lo entendían, que él estaba preparado, pero la familia no le dejaba hacer las cosas y tal. Cuando Margaret descifra una inscripción, Rea le revela algo nuevo de los Berkson. Si obtiene recursos suficientes, podrá fortalecer a toda la familia. Se ha desbloqueado el libro de... Se ha desbloqueado el libro de conocimiento de Margaret. Ahora podrá descubrir secretos ancestrales a partir de los relieves de las paredes y ayudar a los Berkson en su misión. O sea, básicamente, lo que la Yaya estaba... Estaba... Eh... Haciendo, ¿no? Aumenta... No sé qué... Aumenta eficientemente los obeliscos y la duración de sus efectos. ¿Cuatrocientos setenta y cinco? No. Lo siento, pero no. Vale, aquí. Esta es la madre... Por lo que sabe, está como escribiendo. Escribe como lo que le pasa a la familia. Esta es la familia. Estaba muy cerca de los mejores momentos. Ha sido más de un año desde que Mark, su hijo de María, ha ido a vivir en el monasterio, profundo en la floresta. La misma floresta, que fue ahora la fuente de estas noticias preocupantes. Y ya está. Vale, aquí hay una conversación. El tío había estudiado un mapa que le había dado un refugiado. Esta es la carta. Vale. 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 dado al tío B. Vale, vamos a mejorar la velocidad de momento, la verdad que me da bastante igual. Ok, pues vamos para abajo, voy a coger ahora al padre, voy a coger al padre para probar qué tal va con la araña, que nos está costando más de lo que yo me pensaba. Y también para subirlo de nivel, coño, que tengo a la niña en nivel 5. Y que el padre tampoco está malo, el padre está muy bien, realmente. Hay que ir más a lo ofensivo. Pero el padre está muy guapo. Venga, va. Vale, pues vamos al lío. Coño, el padre va rápido, en verdad. Padre mete una hoja que te deja, gilipollas. Padre mete unas hojas que te deja muñeco. Aumenta a gran medida la probabilidad de crítico y el daño ha costado una pérdida lenta y constante de salud. Claro, lenta y constante. Pues sí, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Hay que ir más a matar. Para conseguir... Hay que ir más a rusia, entonces. Hay que ir más a... a matar. Para conseguir... Hay que ir más a rusia. Hay que ir más a rusia. Ahora hemos subido de nivel Que tiene Quienes atacan cuerpo a cuerpo Sufre daño cuando ellos le bloquean El tirón Hombre Tenemos ahí la pasiva Esa es bastante buena Yo creo que siempre son mejores Meter las pasivas que las archivas Porque las puedes ir acumulando Entonces Ah, la vida es que hay que proteger Ya Me sigue Me muero Voy a morir Voy a morir A ver No No Escúchame Nada de vida No me han dado nada de vida Tío, increíble Punto de curado Cero, o sea, es que no me han dado nada Si es que no me han dado nada Tío ¿Qué quieres que te digas? Otra vez voy a volver con el padre Un set de daggers Más para él Ellos serían su guía Para encontrar Su punto focal El chico Los testó Se siente bien No demasiado pesado No demasiado lento Como una extensión de él ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver el niño? ¿Puedo ver el niño? Pero la madre del niño Tiene palabras en ese tema Dos de sus hijos Ya estaban riscando sus vidas Y no hubiera Su precioso pequeño niño Ahí también ¿Qué dice? ¿Qué no? Regretamente Llegué las daggers ¿Quién fue Para discutir con la madre Cuando se involucra a su hijo? Pues te puedes cagar con su puta madre Decirle Escucha Bueno No hemos hecho No hemos tenido No hemos tenido Mucho tacto al No hemos tenido mucho tacto al 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 coger esa Al coger esa Al coger esa Lucy Lucy Pueda gastar horas Con papel y papel Dando vida A los objetos Que se observa En las lluvias Se derrotando En su propio mundo Un lugar Empleo De los trials Y tribunaciones El camino De la mamá Margaret Siempre Insistiendo Que continúe A practicar Su otra Especialidad Vale Pues Maldita araña Tengo que apuntar mejor Tío ¿Ves? Como se enfada Hostia Que puntazo Hostia Como me ha molado eso Ya está Toma por culo Me ha molado muchísimo Ese detalle Vamos a coger Padre Como me ha molado Tío Tengo que apuntar mejor Tío Maldita araña Como Claro tío Si nos ha matado ya Yo que sé Cuantas veces La hija de puta Que bueno tío Hostia Me ha molado Me ha molado Me ha molado eso Puta araña Que hice Total Tío Que bueno Que bueno tío Como lo ha dicho Ahí Tocando el violín Maldita araña Maldita araña Tengo que apuntar mejor Ah jodida Jodida la araña Yo creo que con el padre Con el padre La podemos matar Yo creo que sin ningún problema Con el padre El padre hace bastante daño Es más tanque Y con el tema del escudo Y tal Yo creo que el padre Es como más el estándar Creo que es el más fácil Creo Claro El padre no estará El padre no estará El padre no estará rotísimo Acabamos de matar Ahí Vamos Madre mía Destroso Joder Y dice Aumento de forma temporal Atención Experiencia Ah Subimos de nivel Como tenemos más Más experiencia ¿No? Bueno Vale Vamos a subir de nivel Vamos a ir En plan rusher Vamos a ir más rapidito Para Que nos den más Una experiencia Cuidado Cuidado Que eso explota A ver Mira Estos son tan Ruy Es padre Escúchame Diferencia Pero vamos El padre está Está roto Está roto Aumento la suerte Bueno Vale El dash Es cierto Que es más corto Pero un dash Solamente Se recarga Más rápido Vale Pues Subamos Joder He hecho un paseo Ahora Tío Tenemos tres Tenemos tres Tres Chaval Tres gemas No Tenemos Tenemos Un punto Vale Dinero Vale, arriba tenemos Abajo hay que mirar Vale, esto es para la vida Por aquí hemos tirado A ver el mapa Vale, pues sí, hay que tirar Sí o sí, por aquí Voy a ponerme eso Si tenemos el nuevo registro desbloqueado Que ya nos ha salido varias veces Y ninguno la hemos cogido Vamos aquí Ya nos tendrán que dar Ahí está Nos tendrán que dar La Aumenta la probabilidad de evasión ¿Cómo que la probabilidad de evasión? ¿Qué es eso? En plan que te... En plan que le esquive ¿No? Evasión es el esquivar ¿No? Evadirte de algo ¿No? Es como... Escapar ¿No? Digo yo Creo que es eso Vale Pues venga No hemos utilizado el escudo todavía Es verdad, tío No lo hemos utilizado Que te atacan Y no te golpean Los fallan Ese galo ahí, tío Ahí siempre A tope A tope, cabrón Pues... Pues con este... Joder Con este personaje Al pie del cañón Exacto Exacto O sea Que tenemos cinco gemas Aquí Es lo tonto Cinco gemas Sí Nos volvemos locos, eh Vete Ah, limpidón, tío Esto con la arquera No lo podemos hacer, eh Vale, mira Lo tenemos pa... Esto con la arquera No se puede hacer Tío, ¿otro? ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? ¿Que el padre tiene más probabilidad De conseguir gemas? ¿O qué? Una locura ¿Qué con la otra? La recompensa de Moor Por derrotar a varios enemigos De forma consecutiva Es mayor de lo normal Pa' dentro Joder, tío Me están molando muchísimo El juego, tío Me está pareciendo una pasada, eh Que el personaje en sí, eh Me mola, tío Porque Puedes rusear, tío Puedes... No sé Rusear mucho, tío Te recompensa el rusear El tirar pa'lante Vamos a subir De nivel La... El triángulo Que hace bastante daño La verdad Aquí Desatas tu rabia Para conseguir Daño de espinas Inmunabilidad De forma temporal Me voy a hacer Recaditos Miguelito Pues, tío Nos vemos, Galo Gracias por pasarte Gampeón La verdad que muchas gracias Muchas, muchas gracias, tío Por pasarte Y chau Un ratillo Conmigo Vale Vale, pues Pues continuamos Es que te lo puedes tanquear Es que te lo tanquear O sea Lo tanquear Capaz Puedes ir perfectamente Tanqueando, tío Es que no Y porque no Hay ninguna pasiva En plan Que te... Que porque no tenemos Ninguna pasiva Que nos vaya dando vida O... O tengamos Un botiquín Si no Si no es Una locura, tío Vale Hemos llegado Hemos llegado aquí Entonces Voy a encender la luz Estoy un poquito Aquí oscuro Estoy un poco Oscuro Vale Pues venga Continuemos La subida Era por... ¿Por qué parte, Miguel? Nosotros no hemos visto Ninguna... La... Esta Por aquí abajo No, por aquí Hemos entrado Vale Ah, pero aquí arriba Vale 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 Adiós, tío, que me estaba viendo. No estaba viendo que habia ahí. Que no había visto que habia ahí trampa, tío. No había visto que habia ahí. No había visto que habia ahí. Madre mía Uff Félix de piedra, has encontrado un objeto Félix de piedra Has encontrado un objeto Félix de piedra Con calma Un objeto Félix de piedra Un objeto importante, la Zeta Le hemos cogido una Hay que coger tres Entonces pues Ahora hemos cogido otro objeto Tenemos ocho Tenemos ocho Vale, por aquí también podemos Aquí no hay nada Una curación Nos viene genial, la verdad Ya esto es la subida, ¿no? La subida Ya la hemos visto Así que lo que nos queda es la parte de la derecha A ver A ver A ver Que tal Que ya supongo será algo Si Esto es buenísimo Aumento Aumento la probabilidad crítica en dos Madre mía Madre mía Madre mía, la chetada Escúchame El cliente siempre tiene la razón Bueno, eso es mentira El cliente El cliente Tiene la razón No Eso no Eso no Eso no Eso es Eso es un poco mentira Eso es un poquito mentira Eso es un poquito mentira He visto ahí una mosca Vamos No me la he pensado dos veces En hacerle un karateki Vale, pues vamos para adentro He hecho ahí un fly flying de ribu Que ha quedado gilipollas Que ha dicho yo ¿Pero dónde me ha venido? Vale, venga Aumenta la salud A costa de reducir el daño del ataque principal ¡Venga! O sea ¡Venga! Hecho de puta Encomprado Encomprado No No ¡Gracias! ¡Gracias! Joder Venga cabrona Encerrados Joder, vamos. No está ya nada, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Un primer paso! Escúchame. Me ha acotado. Me ha acotado la cabrona. ¡Vamos! 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 en el combate, pero ha hecho así con las armas que había hecho para él. Kevan solo deseó que su viejo hermano Mark estaba allí, para ver su salida a la familia. El combate, el rey de la espada se retiró de la camino, llevando a las ruedas de Nehadiah. Aunque el descanso de los cobrinos, todavía puede ser peligroso en el camino. El padre Ben estaba mostrando las ruedas posibles, hablando de los problemas que los cobrinos salieron en las ruedas perdidas. Margaret knew full well, que las señales y los símbolos raros del bomba. Ella estaba segura de que la causa de la corrupción sería difícil descubrir. Vale, vamos a... No. Perdón. Perdón, perdón, perdón. Vamos para arriba. Pero yo... Todo el mundo va de misión, pero yo no... Vale, vamos a... Ya se hubiese hecho, que era lo que nos pedía Y vamos a subir Vale, pues biblioteca Ellos están hablando ahí Bueno, vamos a ver qué pasa aquí Vale Ahora Ya el niño entrenando ya a tope Vale Un pozo Vamos para entrar Poco daño, pero mucha rapidez Algo así será Algo así será Eso sí, la espantada de carga Mario Que venga rápido y sigeloso Acumula rabia Por cada golpe Coño, que susto me he dado Su puta madre Cuanto más rabia tenga, más rápido llegará Me ha asustado Me ha asustado Corre como Naruto Tenía que decirlo Y nos ha reventado Y nos ha reventado Vale, arqueros Vale, bueno, no está mal Eres No Calo Hay O No No Madre mía Vale Los ataques con éxito se acumulan y provocan una furia que aumenta la facilidad del ataque Obviamente Vamos a meternos Vamos a meternos una Vamos a meternos una habilidad Porque es que el niño si no no tiene Dinero, dinero, dinero Estaba escondida la cabrona Esto no se puede romper, ¿verdad? Pues sigamos Bueno el niño, ah bueno Supongo que Supongo que cuando esté más subido de nivel es la mejor, ¿no? La prioridad de crítico No 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 Bueno No Porque no No a su Perseviore... ¡Joder! Esto sí, le hace falta una mejora... Pero vaya... ¡Joder! ¡Qué carnicería, no? ...Vale... ...Vale... ...Maior velocidad es nuevo, tío... Vale, pues vamos a continuar. No me convence... no me convence el niño, o sea, me parece buen personaje, no me parece mal personaje, pero... ¿sabes? como... hay que mejorarlo, ¿sabes? no le... no sé, ahora mismo no me parece tan tan buen personaje, por ejemplo, como la arquera, o el padre. Está bien, pero le falta, tío, le falta más vida o... Buah, ¿qué dices, tío? ¿Me metes a dos élites aquí? ¿Estás loco? ¡Estás loco, vamos! ¡Estás locao! A ver si lo puedo hacer... Era, era, era... era casi imposible, tío. Era casi, casi imposible. Le falta... le falta... No sé, pero... no lo veo... no lo veo tan bueno. O sea, no. A lo mejor cuando ya esté un poquito más subido de nivel o... o tenga más cosas... Hombre, a lo mejor también me metí en la segunda zona del tirón con el niño, nuevo personaje... no sé, puede ser, puede ser, no lo sé, no lo sé. Pues ya... Está al lado, tío. Está al lado, tío. Vale, tenemos 388 Aumenta la probabilidad de crítico Está bien, así todo el mundo va de misión, pero yo no. La pobre Peke, tío, está ahí. Sí. Sí. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí. Sí, yo una horita y media. Y ya son la una y pico. La una y diez, para ser exactos, que tengo hace cosillas. Entonces, me está molando muchísimo el juego. Me está pareciendo una pasada, ya os lo he dicho. Lo vamos a traer al canal entero. Y nada, pues espero que os haya gustado. Vamos a matar el primer boss. Hemos desbloqueado al niño. Hemos subido de nivel tanto al padre como a la arquera. O sea, que hemos hecho cosillas. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí. Y un besito.